Hola, soy el reportero del desierto y aquí me encuentro nuevamente. Y digo nuevamente porque Mier y Noriega, pero hoy cambio de poblado. Hoy no es el poblado de Dolores, hoy es San Rafael. No sé si será de Martínez. Ahorita pregunto a la gente que me encuentre. ¿Es San Rafael de Martínez? Es San Rafael de Martínez, me están diciendo. Municipio de Mier y Noriega, Nuevo León. Ok, en esta ocasión también les voy a presentar este techo. El imponente techo. Y pues voy a andar aquí por las calles o las esquinas, las cercas y qué sé yo. Vamos a continuar. Continuamos. De veras que nos cuesta trabajo trasladarnos a mí y a mi equipo de colaboradores hasta estos lugares tan apartados, tan lejos. No sé, yo pienso que Mier y Noriega es uno de los más olvidados. Bueno, no es el municipio de Mier y Noriega, estoy en ranchos, en ejidos, en poblados de Mier y Noriega. Les presento esta hacienda, según dicen que tiene muchos años. Claro, la ex hacienda. Estas son las calles, estas son las calles de San Rafael de Martínez. Gente de San Rafael de Martínez que vive fuera. Aquí lo tienen. Así lo querían, aquí lo tienen. Las cámaras del reportero del desierto han llegado. Bueno, como les he dicho en otras ocasiones, los letreros de campañas no los puedo evitar. Nadie los puede evitar. Si grabo las construcciones, las construcciones tienen letreros de campañas. Y mi respeto, ustedes saben que ante las cámaras yo no soy partidario de ninguno ante las cámaras. Al menos, cumplo como ciudadano. Pero ante las cámaras no tengo que ser así. Así, dándole un afoque a esta hacienda, a una hacienda tradicional, a un lugar que estaba habitado por los hacendados hace tiempo. Y que, pues con sus capataces y su manera de mandar y de dirigir la gente, pues ahí estaba. Hoy estoy aquí, en San Rafael de Martínez. Hoy no está llovido, como en otras ocasiones me toca. Este es un tanque, y vaya que está grande. No está lleno de agua. Y digo que no está lleno, porque tiene mucho bordo. Y el bordo llega más arriba que el ras. Allá a lo lejos, y voy a dar un afoque. Un acercamiento. Un acercamiento a sus cerros. Aquellos caminos, yo no sé a dónde vayan. Tal vez haya poblados de aquel lado. Hay ranchos y ejidos y poblados donde uno ni siquiera se los imagina. La verdad, la verdad, no se los imagina. Voy a darle un afoque de orilla a orilla. Lento, lento. Esto está con acercamiento. Acercamiento y alejamiento. Este es San Rafael de Martínez. San Rafael de Martínez, municipio de Mierino, llega Nuevo León. Ahora estoy afocando al impotente techo. Bueno, si es que alcanzo a verlo, porque mi cámara brilla con el sol. Mi camarógrafo me decía que batalla un poquito también, porque pues brilla. El famoso tinaco. Ahí están. Ahí están las imágenes. San Rafael de Martínez, municipio de Mierino, Riega. Hoy está presente en los reportajes del reportero del desierto. Gente de fuera, vean su rancho. Disfrútenlo. Para la familia Rodríguez, no sé cómo se llama, parece que Manuel. Por ahí sí lo ven en el Facebook, en los reportajes. Pues ya llegamos y sin querer. Uy, aquí sí que, como dicen por ahí, se la bañaron con el tamaño de tinaco. Y no sé si la cámara está en acercamiento. No, no está en acercamiento. Es natural. Ese sí que es un imponente tinaco. Me estoy acercando a lo que es la plaza cívica. A ver si no sale muy movida la imagen. Voy caminando, tratando de afocar lo mismo, para que no se mueva la imagen. Voy a pasar frente a la Casa de Cultura. La Casa de Cultura, que me imagino que tiene diferentes usos, diferentes opciones. Junto a la Casa de Cultura se encuentra el Comité Ejidal de este ejido, lógicamente, de San Rafael de Martínez. Y como dijeran algunas personas, arriba Jico, que también tiene kiosco. Pues arriba San Rafael de Martínez, que también tiene kiosco. Y aquí se los presento. Y mi voz también resuena. Afocando las bardas, los árboles y, por supuesto, mi camarógrafo. A ver, saludé la cámara, camarógrafo. Eso, es el famoso saludo. Y tenemos gente de aquí. Su nombre, por favor. Amador Guzmán Rodríguez. ¿No conoce gente que vive en Montaray que también sea Rodríguez? No, no conozco gente. Ándele. De Rodríguez. Porque yo conozco unos Rodríguez que por allá estaban y dijeron que por acá eran. Sí, no, pues así es lo halaga la calle. Sus nombres, sus nombres, yo no los sé ellos. Su nombre, por favor. Leonardo Téllos Rodríguez. ¿Nativo de aquí? De aquí, 90 años. 90 años. Ya le dan dinero. Le dan bonos. Sí. Despensa. Sí. Todo le dan. Qué buena vida tienen ahora los viejitos. Y disculpen que les diga así, pero es la realidad. Sí. Es 90 años. Bueno, qué suerte tienen ahora las gentes mayores. Antes, en mis tiempos, no. Nos la pasábamos tallando comiendo tortillas con chile en el monte, empalmadas así. Cuando nos iba bien frijoles y huevito. Hoy ya comen de lujo, la verdad. Y qué bueno, qué bueno. Gente de San Rafael, aquí les presento dos personas nativas de aquí. Y esto va para ustedes. Unos últimos afoques. Ay, quisiera ir para allá, pero afoquenme en el kiosco. Voy al kiosco. Que me siga en la cama, porque voy al kiosco. Este kiosco me imagino que es el lugarcito, no sé, más querido por los niños o por los pobladores de aquí. Que se pasean, que vienen, cuando hay algo aquí, en las fiestas, los bailes. Y todo lo que hagan aquí, aquí es como, como se divierten, vienen y miran. Y, pues, no sé, como el centro, el extractivo hay aquí. Continuamos, continuamos, mi camarón, continuamos. Afocando otra calle de este San Rafael de Martínez, municipio de Miri Noriega, Nuevo León. Vamos a caminar para, hacia el sur de esta, de esta comunidad. Ahora les afoco los nopales, las bardas, sus bardas de adobe, sus casas. Aquí está un límite, o no sé qué será. Así como también hay bardas de adobe, también hay bardas de bloque. Esta es una calle más, esta es una calle más de San Rafael. Vamos buscando la escuela y parece que ya la encontramos. Este, es lo que yo grabo, es lo que yo grabo. La escuela también, las casas, las casas características de nuestros pueblos. Nuestros pueblos del sur de Nuevo León. Y, hoy que regreso a San Rafael, lo encuentro mucho más cambiado. Hay calles pavimentadas, construcciones nuevas. Pues sí, más de 30 años. Después de eso regreso y encuentro todo esto, todo cambiado. Y vaya, qué bueno que hay obras. Que el gobierno del estado, o municipal, o federal, yo no sé con qué recursos, pero hoy San Rafael está cambiado. Sus construcciones, sus calles, y todo lo que implica lo que es una infraestructura de este ejido. Bueno, en esta ocasión voy a decir, voy a decir que me siga la cámara. Quiero despedirme aquí al pie de este pirul, y de este cero. No sé cómo le digan, en otras partes dicen pinadete. Aquí en el sur de Nuevo León le decimos cero y pirul. Las plantas que aguantan la sequía. Las plantas que casi siempre resisten el sol, el calor. Hoy está llovido como cuatro ocasiones o cinco que he venido a grabar a las comunidades del sur de Nuevo León. Soy el reportero del desierto, mi nombre es Servando Leija, y síganme. Esto va para ustedes, gente de Canadá, gente de Estados Unidos, y gente de toda la República Mexicana. Gente de fuera, saludos, aquí está su reportero. Soy Servando Leija. Gracias.